Comenzamos con noticias principales presentado por abogados con experiencia accidentes. No hay problema. Llama al 702-999-0000. Se cree que una serie de recientes robos a mano armada en el noroeste del Valle de Las Vegas son obra de los mismos ladrones armados, dijo la policía metropolitana en un comunicado donde detallan que en uno de los tres robos una mujer fue detenida punta de pistola en su casa con sus dos nietas. Los ladrones entraron a las casas rompiendo las puertas corredizas de vidrio y robaron todos los objetos de valor según las tres víctimas. En cada uno de los atracos fueron vistos llegando y huyendo en un Dodge Challenger negro. Si tienes información sobre estos malhechores, comunícate inmediatamente con las autoridades. Un hombre de Las Vegas de 41 años fue sentenciado a 10 años en prisión federal por cargos de tráfico sexual, anunció el Departamento de Justicia. James Windhoff se declaró culpable de los cargos de intento de tráfico sexual infantil y posesión de pornografía infantil, según un comunicado de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Nevada. Es la segunda vez que Windhoff es acusado en un tribunal federal por los delitos relacionados con el uso de internet para solicitar sexo con un menor. Un oficial de la Policía del Estado de Nevada que estuvo involucrado en un tiroteo la semana pasada ha sido identificado. El oficial Martín Morán disparó un hombre cerca de Mountain Edge, Parkway y Rainbow Drive después de que el individuo, sentado en el asiento del pasajero de un auto, le disparó cuando este intentó hacer una parada de tráfico. El conductor y el pasajero han sido arrestados. Después de que los legisladores rechazaron la propuesta del gobernador Lombardo de usar fondos federales de COVID-19 para financiar las becas de la oportunidad, la oficina del gobernador anunció que se asociaría con la fundación de becas triple A para proporcionar dinero para becas de la oportunidad por un año. Realmente no nos vemos en la beca, sería dar un paso atrás por cuestiones educativas y también por nuestras creencias religiosas, el cuidado que ellos llevan. Me siento muy segura en las escuelas que ellos están. Los padres elegibles que buscan obtener una beca para el nuevo año escolar deben presentar una solicitud directamente con triple A Scholarship Foundation. La fecha límite para aplicar es el 11 de septiembre. A partir de hoy, la calle 15th Street está cerrada en el lado norte de Charleston Boulevard hasta el 23 de agosto. Y el acceso a los comercios de la zona solo será desde Charleston durante la instalación de drenaje pluvial, que será a través de toda la intersección. Estas obras viales del proyecto de drenaje pluvial de Charleston, Maryland, comenzaron en octubre de 2021.